...congresista Lizama. Muchas gracias, presidente. No vamos a dejar de reconocer el aumento que va a pasar a los gobiernos locales, de acuerdo a las gobernaciones regionales. Pero, no sé si podría escucharme el ministro. Lo espero, no se preocupe. Continúe, por favor. Decido que me... Gracias, ministro. Discúlpame. Yo quería pedirle aquí, yo no voy a negar lo que ahora se va a distribuir a los gobiernos subnacionales. Pero no haremos nada si el impuesto de la promoción municipal no se cambia un punto directo desde la ley a favorecer a los municipales de centros poblados. Porque en la provincia, con el Fondo Común Provincial, hay un centralismo para apoyar al distrito. Y el distrito también se convierte en centralista y no apoya a los municipales de centros poblados menores. Tenemos que trabajar desde aquí, desde este presupuesto, para ponerle nombre propio, para que los más pobres de la patria, los alcaldes, dos mil cuatrocientos alcaldes de centros poblados tengan beneficio. De lo contrario, no vamos a tenerlo. Por eso es, no quisiera que esto, el colega... Por favor, muy bien. Gracias. Él nos ha hablado del aumento correcto. Vamos a desconocerlo. Pero tenemos que hacer ese cambio del impuesto de la promoción municipal. De lo contrario, presidente del presupuesto, quien sea, y no ha hecho esto, en realidad, no trabaja para el país. Muchas gracias. Continúe, por favor, congresista Clemente Flores. Gracias, presidente. Lo que sí, presidente, quería llamar la atención del ministro, que se haga una reconsideración, ministro, en el Ministerio de Vivienda, el fondo del agua. ¿Qué pasaba? Los proyectos que no, de alguna forma, no llegaban a tiempo a subsanar las observaciones, había esa posibilidad que los recursos que daban este fondo, ministro, pero luego se ha quitado esto y los recursos se están revirtiendo otra vez al Ministerio de Economía. Con lo cual, la propuesta inicial de Peruanos por el Cambio, que era fortalecer este proyecto, este programa de llevar el agua y desagua al interior del país, y que al dos mil veintiuno teníamos la apuesta de tener realmente el caño del agua en el rincón más alejado de nuestra patria, ministro, le sugiero que retome esa posibilidad y poder tener nuevamente el fondo del agua en el ministerio para que no se regrese la plata. ¿Pero qué está pasando? Como no se ejecuta o hay cambio de ministros, contratan nuevos funcionarios, no se ejecuta a tiempo y la plata regresa. Y el próximo año nuevamente se recorta el presupuesto. El próximo año se recorta el presupuesto. En esa escala, ministro, van a llegar los ministerios que van a tener cero presupuesto. Creo que la lógica de cómo se está manejando debe ser reconsiderada, este ministro, de ver cómo vamos a poder ayudar en este caso a los ministerios. Por supuesto, no solo el que beneficia al ministro, el beneficiado es la población a través de la gestión de los gobiernos regionales y los alcaldes, ministro. Pido tomar en cuenta esta propuesta y evaluarlo, ministro, por el bien de todos los peruanos. Gracias, presidente. Muy agradecido, congresista Clemente Flores. Último orador, congresista González Sardiles. Presidente, buenas tardes. Me está pidiendo una interrupción al congresista Luis López Vilela. Tiene la palabra una interrupción, dos. Las dos interrupciones. Por favor, congresista López, adelante. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Presidente, vamos a hablar del sinceramiento. Cada vez, siempre se discute acá los presupuestos designados a los gobiernos regionales, locales, y al ejecutivo y al centralismo. Hablamos siempre de lo mismo. La verdad que no sé si es que hoy día me animaba a exponer o participar y pedir los requerimientos de las diferentes regiones más olvidadas, como por ejemplo el Seral Topiura. ¿Para qué hablamos si de repente los ciudadanos representantes del ejecutivo a través de la mesa, tanto el premier como el ministro, están pidiendo adelanto de elecciones? ¿Para qué piden presupuestos si de repente es para una campaña política, como se está viendo el día de hoy? Porque esta campaña es direccionada por el señor presidente de la República de la Sion Vizcarra, él mismo lo ha dicho. ¿Para qué quieren presupuesto? Si quieren adelanto de elecciones, si de acá al 2020 ya no van a poder ejecutar. ¿Se le insigna presupuesto en el sector de educación, el sector de salud? No se hace absolutamente nada y no ejecutan, los gobiernos regionales no ejecutan nada, cero por ciento de ejecución. ¿Y quiénes son responsables? Es el ejecutivo. ¿Por qué? Porque el mismo señor Vizcarra va a los gobiernos regionales, levanta la mano de los gobernadores, los aplaude y hasta ahorita en hospitales, infraestructuras, en salud, educación, agricultura, cero por ciento, cero por ciento. setecientos millones los sacamos en tres días, como dice el señor Vizcarra, el presidente de la República, presidente. Y cuando le piden un hospital, demora años tras años. Y un hospital cuenta seiscientos millones de soles con recursos propios del Estado. Pero no le importa, al Estado no le importa la reforma de salud, reforma agraria, reforma minera, reforma social, trabajo para la juventud, no le importa. y yo le digo acá porque siempre le he pedido al ministro y al premier, por ejemplo, los reservorios de alto Piura. Tres años lo vengo pidiendo y no le importa la agricultura. Por favor, termine. Sí, gracias, presidente. Y no le importa la agricultura. Mire, Piura, inundado, próximamente, diciembre, enero, lluvias, responsables van a ser los ciudadanos. Porque nosotros sí somos responsables porque somos elegidos por el pueblo. a nosotros no nos dijeron a dedo, por si acaso. Nosotros fuimos elegidos por el pueblo para representar al pueblo. Y acá lo vuelvo a decir, y serán testigos los ministros y el premier cuando Piura se inunde y haga lluvias y no tengamos reservorios. Le estoy pidiendo al ministro, al ministro Oliva, a través de la mesa, hágalo reservorio de alto Piura. Es importante para los agricultores. Defendamos a los agricultores, defendamos a la salud y defendamos a la educación. Gracias, presidente. Gracias. Por favor, congresista González, adelante. Gracias, presidente. Por su intermedio, deseo saludar al señor ministro. Qué pena que no esté el premier. Señores congresistas, buenas tardes. No quiero comenzar mi presentación sin lamentar profundamente la muerte de los más de mil bebés, que es algo alarmante y que nos ha puesto un dolor en el corazón a todos los peruanos. Más allá de temas presupuestales, más allá de negligencias, más allá de que no se hicieron las compras, hay más de mil familias que están con un dolor en el corazón. Mis colegas han tratado profundamente este tema no solamente en la Comisión de Salud, sino acá en el hemiciclo de este tema. yo ya no quiero dar más detalles, pero voy a hablar el tema netamente presupuestal y de efectividad. En el dos mil diecinueve se presupuestaron noventa y cuatro proyectos de inversión y está acá en consulta amigable. Hoy día lo he actualizado. Noventa y cuatro proyectos de inversión para mejorar la prestación de los servicios de salud materno neonatal y hoy cinco de septiembre cuarenta y un de ellos, repito, cuarenta y un de ellos tienen cero de ejecución en el presupuesto asignado. Repito, cero de ejecución en el presupuesto asignado. Repito, esto está en consulta amigable manejado por el propio MEF. Si se me permite, señor presidente, quisiera presentar dos o tres cuadros. Por favor, señor presidente, si usted me lo proceda, por favor. El presupuesto asignado destinado a educación desde el año mil novecientos noventa y nueve, como pueden ver en la pantalla, ascendió a dos mil seiscientos setenta y siete millones aproximadamente. En el dos mil diecinueve, siete veces más, es decir, aproximadamente catorce mil millones. Hoy, en el dos mil veinte, se está presupuestando catorce mil novecientos ochenta y seis millones de soles. Y quiero decir, cómo estamos en efectividad. Solo para tener un ejemplo, y esto ya lo expusimos en la Comisión de Educación y Presupuesto, solo para tener un ejemplo en Ucayali, se puede verificar que los resultados de la evaluación censal de estudiantes dos mil dieciocho, arrojan que únicamente el veinte por ciento del promedio de los niños de segundo de primaria, tuvo un resultado satisfactorio en comprensión lectora. ¿A dónde planear, destinar, a dónde planeamos destinar el incremento presupuestal del sector educativo, señor ministro, señor ministro de Educación? ¿Cuáles serán las prioridades de este presupuesto? Como usted muy bien conoce por su intermedio, señor presidente, existen tres, tres tipos de brechas, la brecha estructural, y hasta la fecha. no se verifica una mejora en la educación, no hay calidad en esa brecha de estructura. En la brecha de resultados no se ven mejoras ni en la competitividad, ni en la estructura, ni en la infraestructura educativa, no se ha mejorado en estos dos elementos, repito, competitividad, ni en la infraestructura educativa. En la brecha de productos, los resultados arrojan, como bien hemos señalado, que nuestros niños y jóvenes no desarrollan sus competencias básicas educativas. No hemos mejorado. Pongo tres ejemplos, la OCD, Banco Mundial, y la famosa Prueba Pizza. En los tres indicadores de estas tres instituciones, cada año hemos bajado nuestra comprensión lectora y el nivel de matemáticas es realmente uno de los más bajos del mundo. Y la fuente son estas tres instituciones que he citado. Es momento, señor presidente, por su intermedio, quisiera hablarle al señor ministro de Economía porque el premier no se encuentra. Es momento, señores congresistas, de reflexionar, se cubre de manera eficiente la necesidad educativa de nuestros niños, de nuestros jóvenes, porque la función principal de los tres niveles de gobierno nacional, regional y local es brindar elementos que ayuden a la competitividad, que creen valor. Lamentablemente esto no se ve reflejado en nuestro sistema educativo. Hay un costo, hablando de presupuesto, a nivel presupuestal que es tangible, pero no se acredita beneficio alguno, pues no tenemos los recursos ni las capacidades para satisfacer las expectativas de nuestra población. No somos ni eficientes ni eficaces. Adicionalmente, la educación técnico productiva es revisado en el tema presupuestal. Me imagino que cuando venga la ministra de educación ya nos dará mayores detalles o cuando se presenta en la Comisión de Educación no ha sido considerada. Aún el gobierno no es consciente de la importancia y la necesidad de contar con jóvenes especialistas técnicos capacitados de manera oportuna de acuerdo con las necesidades de cada uno de los sectores productivos de las regiones a las que pertenece. Se lo he dicho ministro Oliva con todo respeto en septiembre del 2018 cuando estaba el ministro Alfaro ellos el el Ministerio de Educación subsanó un error gravísimo después de 12 años en la educación técnico productiva. ¿Qué significaba? Que la educación técnico productiva no estaba incorporada en el sistema educativo nacional. No estaba y él el ministro Alfaro tuvo que subsanar después de 13 años ingresando la educación técnico productiva al sistema educativo nacional porque no había la transatabilidad y eso fue un gravísimo error de los últimos gobiernos en los últimos 15 años. Asimismo de acuerdo con los datos del Ministerio de Trabajo el ingreso promedio de los profesionales técnicos ha aumentado en los últimos 5 años. Es por ello que debemos promover la educación técnico productiva de calidad para crear oportunidades y el presupuesto de este año no lo recoge. es necesario que sea incluido y priorizado. Hemos conversado con la Ministra de Educación reiterada a veces yo mismo le he dirigido un oficio a usted y al señor Premier solicitándole porque sabemos que nosotros no tenemos iniciativas de gasto que nosotros tenemos estos 5 años dejarle un legado a nuestros jóvenes y a nuestros niños para el Bicentenario. Al incrementarse el presupuesto habíamos presentado que de acuerdo a las ventajas competitivas y comparativas de cada región se cree se establezca un centro un CEPRO que sirva para el desarrollo técnico de nuestros jóvenes en cada una de las regiones. Yo creo que todos los presidentes regionales estarían a gusto porque sería una gran oportunidad es un legado para nuestros jóvenes así como le hemos dejado un legado deportivo más necesario todavía es este legado para nuestros jóvenes y podamos mejorar nuestra calidad de técnico que es muy baja. Trabajemos juntos para darle oportunidad de desarrollo a nuestros jóvenes. Señor presidente los estimados de crecimiento de la economía peruana son muy bajos aproximadamente será 3% para este año y 4% para el 2020 y enfrentamos serios riesgos a la baja. Podemos calificar demasiado optimista el reajuste de las proyecciones de crecimiento económico que plantea el MEF 3% para el 2019 4% para el 2020 y 5% para el 2021. Algunos economistas señalan que la recuperación del PBI dependerá directamente de tres factores. El primero un entorno económico internacional más benigno la elevación del PBI potencial y el tercer punto de las expectativas para invertir. Señor presidente respecto a este último factor el poder el poder ejecutivo viene haciendo todos los esfuerzos necesarios para que los inversionistas no tomen ningún tipo de riesgos y no inviertan. Por ello consideramos que no llegaremos a las metas trazadas por el MEF. He estado revisando el día de hoy por ejemplo en gestión porque el banco de crédito no había sacado ningún comunicado pero ya el gerente Daniel Belandía del área de de Credit Core Capital dice que el adelanto de elecciones está retrayendo las inversiones en el Perú esto lo dice el grupo Romero Credit Core el día de hoy en gestión así que solamente quería hablar de ese tema en cuanto a las elecciones no todo es malo también consideramos que la propuesta del plan nacional de infraestructura para la competitividad representa realmente un esfuerzo de técnicos especialistas para tratar de cerrar las brechas de infraestructura en nuestro país ello debe articularse con un sistema de inversión pública eficiente no se debe permitir señor presidente señor ministro de economía que las obras de infraestructura necesarias se paralicen por observaciones técnicas que no fueron advertidas al inicio del proyecto un claro ejemplo de eficiencia en la ejecución temporal se vio por ejemplo en las obras de los panamericanos considero que el ministerio de economía debe evaluar la implementación de dicho sistema de inversión a todos los proyectos a nivel nacional todos los ciudadanos merecemos que obras como por ejemplo de agua saneamiento carreteras colegios hospitales se hagan a la misma velocidad que los panamericanos y para ello se debe evitar la burocracia excesiva que muchas veces como bien decía Clemente Flores muchas veces supone algunos cambios en el sistema de invierte P termino con esto en plan nacional señor presidente de infraestructura busca cerrar una brecha total de 480 mil millones de soles en todo el Perú para ello señor presidente señora presidenta es importante que dicho plan sea considerado como una política de estado que trascienda la coyuntura necesitamos que existan obras de infraestructura como la línea 3 del metro necesitamos un shock de infraestructura necesitamos un plan Marshall como lo utilizó Estados Unidos tal como lo desarrolló el país de América del Norte un plan que busque desarrollar todas las vías de comunicación a nivel nacional para que pueda terminar congresista González que interconecte realmente a todos nuestros ciudadanos para el desarrollo total de nuestro país para que esto sea en realidad más que presupuesto se necesita decisión política del presidente quien debe ser el líder que desarrolle nuestro país señora presidenta voy a utilizar solamente un último minuto para hablar temas políticos hace un año nosotros conversamos en el palacio de gobierno con el señor presidente Martín Vizcarra al momento de despedirme nosotros nos dimos la mano hicimos un compromiso pero no había cámaras no había flashes y yo recuerdo que le dije hace un año le dije estrechándole la mano le dije señor presidente usted es el líder de la nación es la responsabilidad de usted llevarnos a todos nosotros los peruanos a un mejor destino y llegar al bicentenario dando pasos seguros para poder cambiar y ser un país con mejores oportunidades para todos lamentablemente no se ha cumplido para que concluya congresista González señora presidenta pero hoy como lo ha hecho el señor presidente del congreso yo también como peruano le vuelvo a estrechar la mano al señor presidente de la república ¿por qué? porque yo quiero que mi país le vaya bien si a ellos le va bien si al gobierno le va bien a nosotros nos va a ir bien por eso que le estrecho la mano sin caretas sin flashes sin poses para que podamos construir un futuro y dejarle a nuestros hijos una nación en paz y con oportunidades para todos los peruanos muchas gracias presidente gracias gracias congresista González finalmente tiene la palabra el congresista Clayton por dos minutos muchas gracias presidenta una vez más agradecer y saludar a todos los colegas congresistas y también a vuestros invitados al premier y al ministro recogiendo dos cosas muy importantes lo que ha dentro de exposición el congresista Reate había manifestado de que los presupuestos que asignamos o luchamos o discutimos a cada año y después se retratrae lo que corresponde pues a las inversiones que no se han podido gastar tenemos un presupuesto de 177 mil millones de soles para el próximo año 2020 pero sin embargo a raíz de lo que la incapacidad de gasto que se tiene frente a las distintas carteras posiblemente esto va a pasar a 200 mil millones entonces eso significa de que hay una limitante para que se pueda gastar el presupuesto correspondiente esa limitante es justamente cuando se proyecta el día en este año se proyecta se discute se aprueba y se pone una limitante hasta el mes de marzo solamente habrá transferencia hasta el mes de marzo ampliamos hasta el mes de mayo y después prácticamente el presupuesto queda en desierto esa limitante estimado premier señor ministro de economía en todo caso debería de verse de la manera de cómo de recontraer para que de esta manera no se ponga como barrera como limitación a las inversiones ya presupuestadas si se ha presupuestado un dinero a un proyecto de inversión pública sí o sí debería en todo caso pues ejecutarse y cumplirse con los gastos que nosotros estamos proyectando así mismo también lo que ha manifestado mi colega Clemente Flores efectivamente es una preocupación cuando quedan inconclusas muchas veces los proyectos al no avanzar a un 30 o 20% y significa que en el mes de diciembre el Ministerio de Economía y Finanzas igual nuevamente detratrae el dinero y queda en abandono y hay muchas obras que están paralizadas señor ministro de economía mediante vuestra presidencia y eso pues está trayendo consigo problemas sociales y económicos esperamos que este inicio de esta discusión de esta presentación del presupuesto 2020 sea también parte para iniciar los trabajos de digamos de mancomunidad de cordialidad y a discutir el presupuesto que vaya a favor de todos los peruanos y de todas las regiones muchas gracias presidenta gracias congresista Clayton gracias 7 de la noche ya con 41 minutos concluido el debate tiene la palabra el señor ministro de economía y finanzas para referirse a las intervenciones de los señores congresistas gracias gracias presidente hemos tomado de vida nota con todo el equipo de muchas de todas las las intervenciones yo creo que estamos ya como es costumbre a puertas de iniciar tres meses de intenso trabajo donde vamos a poder desarrollar cada una de las ideas de las propuestas e incluso de las preguntas que se han hecho en este pleno mañana estoy invitado a la comisión de presupuesto y allí vamos a hablar principalmente de la parte macroeconómica como corresponde también van a venir los viceministros de hacienda para hablar del gasto viceministro de economía para hablar de la parte de los ingresos y a partir de ese momento va a haber una serie de invitaciones a todos los ministros para que sustenten sus respectivos gastos en esta ocasión también quería pedirles por su intermedio señor presidente a la comisión de presupuesto que al momento que vengan los ministros hagan un espacio para discutir las propuestas de artículos que están en la ley muchos de los artículos tienen que ver con sectores específicos principalmente en educación y en salud y ambas ministras están dispuestas a explicar el detalle de cada uno de estos artículos creemos que esto es mucho más conveniente que dejar la discusión de los artículos hacia el final porque los especialistas en esos temas en particular son precisamente esos pliegos más allá de ello un par de ideas generales sobre algunos de los temas que han sido repetitivos en esta presentación se ha hablado mucho de la centralización y de la descentralización como más de un congresista dijo ese es una un pedido recurrente de todos los presupuestos todos los años y el hecho es que estamos descentralizando cada vez más el presupuesto general de la nación los datos están allí ustedes pueden ver como desde el año dos mil dieciocho al año dos mil veinte ha habido un aumento en tres puntos porcentuales en la parte que le corresponde a los gobiernos subnacionales y al mismo tiempo como expliqué al inicio entiendo que muchos de los congresistas no estaban al inicio pero expliqué con algún detalle por qué más de un treinta y seis por ciento del presupuesto no es posible ser descentralizado creo que alguno de los congresistas también lo volvió a mencionar pero hay una serie de pliegos que no pueden ser descentralizados porque su naturaleza es central hablamos de los ejemplos del poder judicial el ministerio público la contraloría el ministerio de defensa la cancillería etcétera hay muchos ministerios que no pueden ser descentralizados desde el punto de vista de la presentación del presupuesto incluso las universidades públicas se contabilizan dentro del gobierno nacional sin embargo sabemos que la gran mayoría de las universidades públicas están en provincias en todo caso un dato importante más allá de quien ejecute el gasto es donde se ejecuta el gasto cuando uno hace un análisis de la ubicación geográfica del gasto se da cuenta que solo entre un 26 y un 27% de este gasto se ejecuta efectivamente en Lima esta es otra manera de mirar el presupuesto también no por el nivel de gobierno que es lo que hemos estado discutiendo esta mañana sino por donde se ejecuta el gasto y el gasto como repito se ejecuta mayormente en provincias ya sea por un gobierno regional por un gobierno local o incluso por el gobierno nacional el ministerio de transporte por ejemplo tiene intervenciones en carreteras que no son necesariamente en Lima en todo el país y así podemos ir repasando cada uno de los ministerios un segundo tema que quería mencionar tiene que ver con la manera como se analiza el gasto sectorial y la manera apropiada de analizarlo es a través de la función no a través de los ministerios ¿por qué? por la sencilla razón de lo que acabo de mencionar que gran parte del gasto está descentralizado entonces comparar el gasto de un año a otro de un ministerio o de un programa específico de un ministerio no es la manera adecuada de analizar el presupuesto tiene que analizarse por función y cuando uno analiza la función se da cuenta que prácticamente todos los las funciones que tiene el Estado según las categorías presupuestales han aumentado su presupuesto el único caso en el cual ha habido una reducción notable en el presupuesto tiene que ver con la función del deporte y eso es claramente por el efecto que tuvo los Juegos Panamericanos este año que como ustedes saben ya no va a ocurrir el año próximo pero cuando uno ve la función de saneamiento la función de transporte la función de vivienda educación salud va a observar que el aumento es importante en todos los sectores entonces esa información está en el presupuesto a veces no es muy fácil de leer pero en todo caso estamos dispuestos a brindárselas y en las presentaciones que hagamos a lo largo de estos tres meses ustedes van a poder notar cómo está aumentando ese presupuesto cuando uno lo analiza por función que es la manera apropiada de hacerlo sobre el tema de las elecciones también lo expliqué ayer en la comisión de economía ahí no hay nada ilegal está hemos enviado nosotros una propuesta que va a ser aprobada por el congreso el plazo máximo para aprobar el presupuesto ustedes saben que es el 30 de noviembre naturalmente para el 30 de noviembre ya vamos a tener certeza del año de las elecciones si va a ser en el año 20 o el año 21 entonces en estos tres meses vamos a tener claridad para la asignación exacta de ese presupuesto que ha sido guardado en la reserva de contingencia lo irresponsable hubiera sido de parte del ejecutivo que es quien manda la propuesta por un lado hacer una propuesta de adelanto de elecciones y por otro lado no tenerle financiamiento eso hubiera sido irresponsable y eso no es precisamente lo que estamos haciendo y sobre por qué se han puesto 100 millones en los pliegos y 600 en la reserva es porque en la eventualidad de que el presupuesto salga en el año 21 esos 100 millones se van a tener que gastar de todas maneras lo que está en duda es el año y es por eso que los 600 millones se ponen en la reserva de contingencia entonces ese es un comentario que quería hacer para aclarar definitivamente este tema que entiendo que a algunos congresistas les preocupa pero yo creo que con esta explicación queda meridianamente claro qué cosa es lo que se está haciendo y qué es consistente con la propuesta que ha enviado el ejecutivo esta propuesta naturalmente va a ser discutida y eventualmente aprobada por el congreso ¡Gracias!